Dale, la mano arriba, la mano arriba, y hey, hey, primero damos en 3, 2, 1, televisión ¿Qué vemos? ¿Qué programa conozco? ¿Ves la tele, tele, diarios, algún otro? Ese güey se conecta y ve porno, ¿para qué ver megacables? Y en la Smart TV puede ver de todo Ahí lo ves viendo el sábado, siempre en domingo, y sabadaso, otro día, es lo mismo Yo puse un video de Javi en el mercadito, y le dije a mi familia, miren ese niño es mongolito Visto rapper, yo te pego a gusto, te follo no una hora, 31 minutos Solo es lo justo y a gusto pana, no sube la voz, ven linda, suéltate la manzana ¿Por qué te duele pana? Sé perfectamente que tú no me agradas O tal vez un poco, pero te pesa, yo no quiero ver porno, en el Golden hay sorpresas En el Golden hay sorpresas, se la jala con el jinete cinco veces Es un problema de mi carnal, se la jala en 31 minutos con calcetín con rombos, man Muy mal, de verdad, pero creo que en tu tele hay poca variedad Hay tele toda la puta semana, y él ve hoy, ayer, hoy y mañana Payaso, pero la verdad que te pondré de lado La dominación de lo que hablo, es el medio metro en la rosa bailando Mucha chaparro de mierda, no sé lo que tú rapeas y computas, tampoco si lo recuerdas Ponte de acuerdo, porque no recuerdo lo que eres, pero sé bien lo que eras Tiempo Como el canal cinco El siguiente rato va a ser cuatro por cuatro Cuatro vueltas totalmente libre Empieza quien termina, ok Cuéntame el beat El levi está bien caderón No quepo en un mensubado Tres, dos, uno Ponga atención, hijo de su puta madre Deja que el huida ahora mismo grave O que ellos boten, o que se haga una ladra No me importa, porque lo hago a gusto, deja que el perro ladre Pinche patrón tan culero, pero bueno Quinto soy pa' criticar al rapero Al pseudo-rapero Que literalmente gana diciendo que antes del sol el agüero Del sol el agüero Pero que nunca lo hiciste al pana Te gritaron diciendo que me la jalas ¿Qué? Que mamá, criticas lo que dices, entonces no concuerdan tus palabras Qué infortunio Eres tan feo, que si te la jalo después yo lo presumo Pero tú no me dijiste con la de 31 minutos Es como hablar con la pared cuando discuto Cuando discuto Pero, oye hermano Yo dije pollo, no jalar Es que estoy acostumbrado A cosas distintas que tú no has nombrado Porque sé hacer lo que no sabes Está claro Alguna vez me dijiste algo de valor Me dijiste que chacal Qué vergüenza mi cabrón Joyar no te gusta esa palabra, ¿o no? Entonces, ¿por qué dices joyar en lugar de hacer el amor? Porque no me equivoco Aunque sea cerdo de coito Lo hago con amor, no como otros En medio un te amo Porque yo no soy ningún tonto Coja mucho no quiere decir que soy puto También hago el amor y lo disfruto Pero hay un problema y no me inmuto Que también sé hacer el amor Pero solo dura 15 minutos A la verga Es todo un fornicador Al chile menos Es que pa' que quise engrandecer Al chile menos Al chile es un fornicador Es todo un fornicador Es inteligente, ¿no? Es fornicar de un podcast pa' Al chile menos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!